Básicamente, esta gráfica muestra cómo ha evolucionado la ayuda que da el gobierno en forma de Pell Grants, que son becas casi siempre a fondo perdido, que es la línea amarilla y la línea roja es como el costo que tiene ir a la universidad con el paso de los años. Y esto va de la mano con el argumento generacional que estábamos debatiendo ahorita. No es lo mismo a principios de los años 80, donde la diferencia no era tanta, a pleno 2020-2021, donde estamos viendo que la diferencia es abismal. Y básicamente demuestra cómo, pues sí, la disciplina en la generación anterior definitivamente no puede ni es proporcionalmente la misma disciplina que deben de tener fiscalmente los estudiantes del pleno 2020-2021, además de todo lo que hemos pasado en estos últimos años. Entonces, o sea, literal, o sea, es como un punto aquí de no es lo mismo en lo que implicaba la ayuda gubernamental en tu época, no se acerca a lo que ayuda en esta época. Y yo entiendo que, pues se busque meter la palabra de asistencialismo a la conversación, pero la realidad es que la ayuda cada vez se va erosionando y cada vez es menos, pues, útil para los estudiantes, si se puede decir así. Sí, porque va a ser un porcentaje menor de lo que realmente tienen que pagar, ¿no? O sea, bueno, en la gráfica se ve perfecto como la cantidad de dinero, por decirlo así, que proveía o de apoyo que podía proveer el Pell Grant o un préstamo normal, pues se mantuvo casi lineal. Y mientras tanto, pues, las colegiaturas y todos los gastos que implican tener una educación, o sea, ir a la universidad, todo lo que tienes que comprar, lo que necesitas para poder estudiar, pues ha ido, pues, para arriba y no se le ve como que en ningún punto vaya a bajar, ¿no? A pesar de las condiciones económicas que pueda tener la sociedad. O sea, imagina que ahorita, o sea, se entiende, creo que el promedio de Student Debt es como de 32 mil dólares, o sea, déjalo en 700 mil pesos, o sea, una cosa así, 600 mil pesos. Yo entiendo que, este, igual culturalmente, pues es bastante, ¿no? Entonces, llegas y le dices a un chavito de 17 años, ¿no? Oye, ¿te quieres estudiar? Sí, ¿qué quieres estudiar? No, pues, la verdad, a mí siempre me ha apasionado las, este, y aparte, el sistema te, te, te castiga, o sea, tú no puedes decir filosofía o quizás historia del arte, porque, a ver, quiero que me pagues esos 32 mil dólares, ¿no? Y deja eso, o sea, vas pagando los, ellos creo que pagan, hay casos de que siguen pagando y siguen pagando y a pesar de que han pagado durante 10 años, ha crecido tanto la deuda que no han logrado como ni, ni arañar el capital, ¿no? O sea, solo han estado pagando intereses. Entonces, ves toda esta parte de la usura, que es usura dentro de este sistema. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, contexto también. Aquí en México, tú vas y entras a una universidad, dice, este, AC normalmente, o organización como que su punto no es lucrar, ¿no? O sea, no es una, no es una empresa que busca finir ese lucro. Pero en Estados Unidos sí existen las for-profit colleges, las for-profit universities. Aquí también, también, o sea, y se sabe, o sea, lo que es el TecMilenio, el Unitec, este, o sea, ciertas partes, ciertas universidades que ni siquiera como emiten investigación, que ni siquiera podría llamarse como universidades. Sí, o sea, y de hecho, pues sí, UVM creo que es como un ejemplo cotiza en bolsa la empresa dueña de esta línea de universidades. En Estados Unidos son for-profit. ¿Y qué es el for-profit? O sea, necesitas exprimirle hasta el último centavo a tu estudiante y subirle las colegiaturas y demás. Y qué mejor manera, diciendo, cobrándole en el futuro. O sea, cobrándole con la promesa de que encontrar un trabajo que pague lo suficiente en determinado tiempo para que él pueda despapar todo, aparte de comprarse una casa, este, auto y todo, ¿no? Entonces, vas agregando todo esto y dices, oye, pero ¿por qué en el país más rico del mundo no hay una UNAM, no? ¿Por qué en el país más rico del mundo no hay una universidad pública que no te cobre una colegiatura? Y sí, o sea, estaba escuchando este podcast justo de esta misma noticia en la tarde, pero era una persona liberal, vamos a dejarlo ahí. Y te va platicando como de, no, pues es que así como van las cosas, yo creo que en el futuro vamos a terminar como en Alemania, que lo máximo que te pueden cobrar son 11 mil dólares, ¿no? En una carrera, o en Norway, que la colegiatura es gratis, ¿sabes? Entonces, como de, lo hablan como con, como si fuera algo malo, güey. Entonces, como de, a ver, sí, sí, sí. ¿Por qué te enojas de que te cobres menos por ir a la universidad? O sea, que a mí me dijeran, vas a ir gratis, bueno, si me hubieran dicho, vas a ir gratis a la escuela y vas a tener todo lo que tuve yo en la universidad, o sea, yo diría, gracias, o sea. Claro, claro, claro. Sí, claro, si las hay y dijeras, ¿no? Oye, me hubiera dicho todo gratis.